Agua, agua, agua señores. Agua en el caudal, en el caudal del río Nizao. El agua que viene de la presa de Jigüey Aguacate, ahí lo pueden ver. Y nos ha agarrado esta lluvia. Ahí va la Lexus pasando trabajo pero resolviendo. Estamos aquí en las iLux y atrás las Runer y Harimi Auto, señores. La verdadera compañía. Volando piedras. Ahí va la Runer, ahí va la Runer. Buena aventura, buena aventura. Río Muchas Aguas. Se va por San Cristóbal pero pertenece geográficamente a la provincia de Peravia, Baní. Ya ustedes saben mi gente. Aquí vamos. Gracias.